Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Bueno, bueno. Estamos acá en el Olímpico mirando un poquito de fútbol. Bueno, ¿se está jugando el partido o no? Bueno, en este momento sí, estamos en el intervalo del segundo partido. En el primero fue empate 1-1, con la tercera división del tanque. Ahí está. Había un partido pactado con Bazáñez que se suspendió, fue Lucas, así, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y se confirmó al final con el tanque que le habíamos jugado la semana pasada. Ahí está. ¿Y luego van a jugar con el primer equipo? No, no, el primer equipo no va a jugar. O sea, como estaba previsto el juego con Bazáñez, como tú dijiste, se recurrió al tanque para hacer fútbol, para trabajar en la parte de fútbol. Está bien. Lucas, ¿cómo está el equipo? Vemos que tienen nuevas incorporaciones, otras bajas. Hablamos un poco de las incorporaciones. Bueno, sí, mirá, las incorporaciones, está Valencio, lo incorporamos hace poquito. Hay un chico en hoy que viene de Wanders para jugar en el medio, que está jugando, pienso yo que va a ser reforzar el medio como titular o va a estar muy cerca de eso. Después, bueno, está Brito y está Canosa, que retornaron de Olimpo de Bahía Blanca. Sí. Hay un chico Arismendi, volante por derecha, que viene de las inferior defensor, que está en préstamo. Sí, sí. Y bueno, por ahí más o menos son las incorporaciones que estamos teniendo y por supuesto que todavía las cosas no están cerradas. Ahí está. Lucas, se había, justamente el sábado pasado teníamos la información de que Eduardo Favaro había pedido a Maximiliano Brito para reforzar a Fénix. Y justamente como que Rampla había aceptado, pero con la condición de que Nicolás Viñeri llegara al conjunto rojiverde. En las últimas horas creo que Nicolás Viñeri va a seguir su carrera en el fútbol del exterior. ¿Quedó descartado esto lo de Brito al conjunto de Capurro? Bueno, sí. En principio, mirá, nosotros sabemos que Fénix pretendía a Brito desde hace tiempo. Estas conversaciones, yo tuve ya una charla con dirigentes de Fénix hace más de un mes atrás. Y en principio en aquel momento manifestamos la posición de que Brito no era transferible en este momento. Nosotros tenemos que subir y creemos que sea un refuerzo importante para conseguir el logro. Bueno, posiblemente se haya Fénix insistido con el tema y estaba la alternativa de Viñeri, pero en principio te diría que no va a haber ningún tipo de movimiento con Brito hacia ninguna institución. Bien. Viste como es todo el fútbol, que hasta que no empiezan los campeonatos las cosas, hasta que la puerta está cerrada, no está cerrada. Está claro. Pero en principio es intención nuestra de mantener a Brito, eventualmente que se pudiera algún canje, como el caso que se manejaba de Viñeri, pero hasta ahora no hay nada concreto. Bien. ¿Qué opinión te merece lo de Mavro Infranco? Lo contábamos, creo que fue así. El jugador se fue sin la autorización de ustedes para Brasil. Brasil, y después volvió para rescindir contrato, ya que tenía buenas chances de quedarse en el fútbol brasileño. Ahora, como decíamos, fue incorporación de Sudamérica en la tarde ayer. ¿Qué opinión te merece esto que pasó? Yo no quiero opinar en términos personales de la actitud de Franco. Lo que sí te puedo decir, los hechos como ocurrieron en términos totalmente objetivos, él no se presentó a practicar ni lunes o martes de la semana en que deja de practicar Dan Rampla, y tuvimos su idea de que había ido a Brasil. Los detalles los desconozco. Con esa actitud que tuvo, era imposible mantenerlo entre el plantel, el propio López, que había hecho un gran esfuerzo por mantenerlo, porque es un jugador de costo importante, y dejaba un esfuerzo de parte del inversor. Había hecho todo lo posible por mantenerlo en el equipo. Y bueno, después tomó esta actitud y ahí cayó la relación con nuestra institución, y le dimos inmediatamente la libertad de acción al ser imposible retenerlo por las condiciones que se habían generado, ¿no? Bien, clarísimo. Lucas, me decías que no está cerrado el tema de incorporaciones. No te vamos a pedir nombre, digo, para justamente no trancar las mismas, pero ¿qué posición más o menos ha pedido el Ronco López para reforzar al equipo? Bueno, sí, mirá, nosotros estamos viendo en líneas generales que necesitamos... Hay falta de gol todavía, y en Valencia no ha podido trabajar, digamos, de lleno, y creo que va a ser un jugador muy importante para colaborar con el gol. Pero estamos pensando quizás en algún jugador de ofensiva para poder reforzar la delantera, ¿no? Después el equipo se va a tener que amoldar en la parte central y defensiva, creo que la incorporación de Noy era un jugador de muy buen trato, va a ser un jugador muy buen trato de pelota, que nos va a dar una mano importante. Y bueno, pero estaríamos pensando más bien de la mitad que ha entrado para arriba. Nicolás Guevara no sigue, ¿no? No, Guevara también, ahí a él le venció el contrato. Ajá. Y bueno, está jugando, tengo entendido, en Perú, en un equipo de Perú. Ajá. Lucas, Álvaro Peña sigue entrenando en el club? No, Álvaro estuvo entrenando, pero al final se desistió la contratación, se estuvo probando un tiempo, y si bien es un jugador que va siempre de menos a más, estaba físicamente, no estaba en condiciones de competir rápidamente, porque fíjate que cualquier jugador que venga tiene que, en aquel momento cuando estaba Álvaro Peña, el campeonato estaba listo para iniciar este fin de semana, y los tiempos no daban como en un campeonato que va a ser relativamente corto el semestre, ¿verdad? Ajá. Y por eso no estuvo practicando, pero no se consolidó la contratación. Lucas, ¿qué opinión te merece la postergación del campeonato? No, la postergación del campeonato fue muy discutida, pero inevitable, o sea, la verdad que es parte de lo que es la deficiencia económica que tiene el fútbol uruguayo, y en particular la divisional, no creaba alternativa, y bueno, se optó por favorecer a los equipos que estaban con una situación muy crítica para el inicio, que si bien no te puedo decir cuántos eran, cuántos eran, pero mal o bien todos, prácticamente, sin duda, una mayoría importante tiene dificultades para cumplir las obligaciones mínimas, ¿no? Así que, en definitiva, fue una solución que no gustó, pero era totalmente necesaria. Lucas, ¿cuál es la situación actual de Arrampla en lo económico? Digo, el grupo gerenciador continúa, digo, se sigue en la misma situación del año pasado, digo, de tranquilidad, ¿no? Por lo menos. Sí, la tranquilidad relativa, los resultados que nos acompañan, evidentemente no hay cuerpo que resista, ¿no? Claro, claro. Eso es claro. Entonces, el apoyo económico tiene que ir de la mano de algún resultado aportivo que permita vislumbrar el cumplimiento de los objetivos mínimos que nos hemos planteado, que en este caso es el ascenso. Claro, está claro. Pero, en definitiva, yo te diría que el grupo está trabajando, no estamos con problemas serios, pero, indudablemente, la falta de resultados ha enlentecido el flujo de fondos del inversor y, por razones típicamente económicas, ¿verdad? O sea, el que invierte y ve que las cosas están funcionando, apoya, y si ve que se siembran las dudas, deja de apoyar. Entonces, ese es un poco el panorama. Yo pienso que, en la medida que se logren resultados y que Arrampla empiece a competir, como todos esperamos, esos atrasos que tenemos se van a aderecer rápidamente, digamos, superados y la situación va a ser totalmente normal. Está claro. ¿La situación argentina, digamos, también influye en esto? Bueno, sí, sí, hay una influencia. Tú sabes que el pasaje de fondos de Argentina a Uruguay es muy complicado. Sí, por eso te preguntaba eso. Claro. Eso también ha influenciado. Creo que lo más importante han sido los resultados. Es un proceso de muchos años que no se ha visto coronado con el esfuerzo económico, con los resultados deportivos. Y eso ha resentido. Pero, de todas maneras, seguimos con el apoyo. Se está trabajando de buena manera con la gente argentina. Así que esperemos que se concreten esta segunda mitad del campeonato resultados que nos permitan vislumbrar esta venta del primer y segundo puesto o, en su defecto, si nos toca ir a repetaje, pelear en buenas condiciones y obtener objetivos. Está claro. Lucas, ¿algo más que quieras agregar? No, no, nada más. Se está trabajando fuerte. Se ha hecho un trabajo físico muy importante. El equipo, en ese sentido, yo creo que ha mejorado también. Y, bueno, vamos a seguir trabajando, tratando de agregar a algún otro jugador para reforzar un equipo que tiene que cambiar el paso en la divisional. Sin duda. Te mando un gran abrazo y saludo a toda la gente de Rampla por ahí. Y, bueno, estamos en contacto la semana. Bueno, muy amable. Saludos a ti, a todo el cuerpo ahí y a la gente que nos escuche. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.